Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma, ahora el mismo Voy a parar, no temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Y a veces la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huiré por ti Amor, no sé, no digas nada De verdad, si ves alguna lágrima Perdón, ya sé que no has querido hacer llorar Aronga tu herido, amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Pero ahora y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huiré por ti 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 Y me huiré por ti